Música Del whisky del agua riente, cual será el mejor licor, cual será el mejor licor Del whisky del agua riente, yo digo que el agua riente, porque ese emborrachador Emborracha el presidente, también al gobernador Que reje, que reje, que reje, que reje Me encontré con la huesuda sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda sin saber que era la muerte Me encontré con la huesuda Música 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 Este verso así se pudo Se los digo y no lo dudo, porque así se necesitan Hoy con gusto les saludo, a Isabel y a Coquita Que reje, que reje, que reje, que reje Música 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 Porque soy la trovadora, eres que anda bonito, eres que anda bonito, porque soy la trovadora Que me escuchen solicito, yo lo pienso a todas duras, ay que linda tan bonito con su gente bailadora Que requieres, que requieres, que requieres, que requieres 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 Aunque con garganta seca, muy alegres les cantamos Muy alegres les cantamos, aunque con garganta seca Aunque con garganta seca, muy alegres les cantamos Muy alegres les cantamos, aunque con garganta seca Recorriendo las buotecas, alegres aquí trovamos Mujeres, camolipecas, las buenas tardes les damos Que requieres, que requieres, que requieres Que requieres Mujeres, que requieres, que requieres, que requieres Que requieres, que requieres Que requieres, que requieres Que requieres, que requieres